Wesley Snipes nació un 31 de julio de 1962 en Orlando, Florida, con más de 30 películas en su haber y la inolvidable película Blade, Cazador de Vampiros, lo catapultaron a la fama en los años noventas. Participó como el chico malo en el video musical Bad, al lado de Michael Jackson. Esto hizo que varios directores se fijaran en él. A finales de los noventas, Snipes terminó siendo la competencia de grandes y consagrados de la acción como Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, entre otros. Todo estaba saliendo perfecto para Snipes. Era el actor de moda y varios directores querían trabajar con él, y para ese momento su cuenta en el banco había crecido como nunca. Pero lo que nadie sabía es que por 8 años nunca pagó impuestos por sus ingresos, y en 2007 fue acusado de 8 cargos por fraude fiscal. Snipes le debía 37 millones de dólares al estado. Así fue como Snipes fue declarado culpable de estos cargos, y tendría que pagar 37 millones de dólares. El 9 de diciembre del 2010 empezó su condena de 3 años en prisión, y no saldría hasta el 2013. Tras 3 años de prisión por evasión tributaria, Snipes poco a poco pasó al olvido. Ya no era el actor por el cual los directores se peleaban, y todo el dinero que ganó lo perdió entre abogados. Todo lo que era ya no existía, después de su salida de la prisión todo fue muy difícil para él, ya que todos le dieron la espalda, familia, actores y personas a las que pensaba que eran sus amigos. Así fue como decidió mudarse a Corea del Sur, lugar donde, dice, es su segundo hogar. Ahí ha vivido los últimos años, alejado de las grandes producciones de Hollywood, y de los lujos de los cuales estaba acostumbrado. En estos últimos años no se le ha visto mucho, y tampoco tiene mucha vida en redes sociales. Snipes pasará a la historia como uno de los mejores actores de su época, pero también será recordado por el gran error que lo hizo pasar 3 años en la cárcel, e hizo que su carrera se fuera al caño. Espero tu opinión en los comentarios, y te agradecería que compartieras el video para que pueda llegar a más personas. Espero que te haya gustado el video, yo soy Adán, y nos vemos en otra oportunidad. Adiós. Adiós.